Hola, hola mis queridos amigos, una feliz noche, mañana, tarde, bueno, en el momento que me estén viendo quiero compartirles en este videito que es una salida con mi perla preciosa como todos ustedes saben yo la adopte hace algunos meses así que bueno, acompáñenme a ver que es una salida con esta hermosura y de paso quiero compartirles una frase que yo he vivido muy especialmente a partir de lo que fue mi accidente y también quiero mostrarles como salgo a la calle con mi palito de caminar ya que todavía debido a mi fractura de columna todavía estoy trabajando en mi balance y debido a todo esto mis queridos amigos después de mi accidente obvio la vida cambió del cielo a la tierra y sé que es empezar literal desde cero desde no poder ni siquiera mover, nada de cintura para abajo perder trabajos, perder muchos planes que tenía y la frase que les quiero compartir y que yo lo he vivido en carne propia es esta aunque tengas que empezar de cero, recuerda que vas a empezar de cero pero contigo mismo sí señores esta faceta de la recuperación de mi accidente me ha enseñado tantas cosas que sí, empecé de cero de cero literal pero ahora estoy conmigo fue un empezar de cero pero con una ganancia grandísima grandísima entonces recuerda si estás pasando por un mal momento empezar de cero no está mal solamente que empieza de cero contigo mismo no estás solo en este proceso Dios sobre todas las cosas está contigo y tú vas a estar contigo mismo así que bueno este fue el final del día cociné un algo riquito ahí algo simple así que bueno espero les guste este videito les mando muchos muchos besitos espero sus comentarios y denle like al video mis queridos amigos y bueno muchísimas muchísimas gracias por su apoyo un besote y miles y miles de abrazos chao mis queridos amigos